hola perfumados y perfumada espero que esté muy pero muy bien allá donde quiera que estén en cualquier parte del mundo y hoy quiero llevarle la reseña por instagram de este maravilloso wood for glory de la casa la tafa un perfume realmente exquisito no para todo el mundo esto es un perfume que debes probar antes de comprar ya que viene a ser lo que es la inspiración del wood for green es un for green es fue lanzado en el 2018 y es un perfume que ha generado muchísimo muchísimo hay ya que es un perfume de wood por eso un wood muy comercial para poder utilizar en muchos países diferentes no es un animal ni medicinal ni sucio sino que es un mood muy llevadero esta wood for glory viene a ser la inspiración y es creo hasta el momento la mejor inspiración de wood for green en que hay en el mercado tiene lo que es lo que están viendo aquí una botella preciosísima muy parecida a lo que es wood for green es y esta wood for glory de la casa la tafa tiene una botella bastante bastante preciosa señores bien pesada bien fuerte lo único que tienen que tener cuenta es con esto que siempre queda flojo el tapón se me cae a cada rato así que señores esta wood for green es o wood for glory es una fragancia que fue lanzada en el 2020 dos años después de que salió la ufo green es estado for glory salió en el 2020 es una fragancia de la familia olfativa ámbar amaderada para hombres y mujeres y me detengo aquí para decirles porque de mujeres ya que esta fragancia va a tener una sensación olfativa ligeramente parecida también a lo que es para carajo 540 de meson francis curia y realmente no es que se parece en total pero tiene en la misma sensación olfativa por la parte de azafrán que que posee esta fragancia lo único que la va a carajo es muchísimo muchísimo más dulce está por eso es bastante unice cargada a lo masculino es una fragancia totalmente masculina no tiene esa parte tan femenina pero si hay una mujer valiente se la puede poner muy fácil por él ese parte de azafrán más dulce esta fragancia señores va a tener en su salida lo que es lo que es el azafrán va a tener la lavanda y va a tener nuez moscada al principio lo que vas a percibir es como una sensación olfativa como mentolada amaderada es como una madera mentolada y eso es dado por la lavanda y el azafrán la lavanda y la nuez moscada perdón pero el azafrán va a traer ese toque como un poco dulzón que viene a generar esa parte que te hablé anteriormente un poco unicef realmente esta fragancia es muy muy buena en la nota de corazón vamos a encontrar lo que es la madera de hud que la protagonista en este perfume ya que el hud ligado al pachuli en el corazón siguen aportando esa parte amaderada pero ahora un poco más dulce por el pachuli un poco más terroso el bar muy muy masculino en el fondo esta fragancia va a poseer lo que es madera de hud nuevamente va a tener pachuli nuevamente y le van a dar un poco de luminosidad con lo que es el almizcle un almizcle que se huele un poco animalico en este caso no es el almizcle tradicional limpio sino es un poco más girando hacia el cuero entonces esta fragancia lo que podemos valorarla generalmente las notas que más se perciben es el azafrán en la salida muy notorio esa parte mentolada de la lavanda y la nuez moscada con esos tonos de madera de hud y pachuli que endulzan este perfume eso es un for glory ahora bien mi gente esta fragancia tiene una proyección de moderada a pesada según lo que tú te atomices esta fragancia puede durar en piel de 8 a 10 horas fácilmente sin sin irse tú la puedes percibir aún a las 8 10 horas y en ropa dura más de 24 horas eso es una pequeña bestia es un perfume muy potente que aquí en república dominicana lo puedes utilizar muy fácilmente incluso en el día pero si trabajas en oficina o debajo de aire muy fácilmente te recomiendo unas cuatro atomizaciones si trabajas dentro de una oficina con aire acondicionado en la noche puedes aumentar a cinco atomizaciones y vas a ir fenomenalmente bien ok entonces hablando de su precio nosotros en glamour perfumes la tenemos en tres mil quinientos pesos para todos nuestros clientes de glamour perfumes así que señores espero que esta reseña le haya gustado es una fragancia para utilizarla en clima un poco más frío pero no sabiendo atomizarse creo que la puedes utilizar aquí y si eres coleccionista esto no puede faltar en tu colección ya que es una inspiración de las mejores que hay para u for grain es una fragancia muy muy rica así que señores nos vemos en la próxima bye bye bye